Perdón ¿Qué sucede aquí? ¿Cámara sos vos? ¡Suscríbete al canal! Me gustan estas músicas Locutor Madonna Muy bien Porque lo baila el Nene y lo baila el Nono Es verdad ¡Bueno! Le metió mucho ensayo, mucha práctica Se nota, ¿eh? ¡Está maravilla! Muy bien Baila para Jessica Cabrera De Villa de Mina De Nene y que termina en 4, 5, 9 Buscando los tres puntos Decide Jonathan Daer Está difícil hoy, ¿eh? Muy difícil ¡Está bueno! ¡Fuerte el aplauso, Jessica! ¡Eso!